Slatko Kokanovich es agricultor como es tradición en su familia. Cuida a diario sus dos docenas de vacas y le encanta la vida rural en Gornia y de Lecce. Somos ganaderos y cada año vendemos unos 100.000 litros de leche. Tengo cinco hijos y toda mi familia vive de esto. No tenemos intención de cambiar nada. Lo mismo piensan otros granjeros del Valle del Jadar. En el oeste de Serbia. Pero un gigante minero sí quiere cambios en esta zona abundante en litio. Un material clave para las baterías de autos eléctricos. Río Tinto ha comprado tierras y granjas en todo el valle. Quiere extraer 58.000 toneladas anuales de litio. Cantidad suficiente para fabricar baterías para más de un millón de vehículos. Sabemos de la riqueza de recursos y del enorme potencial de Serbia. Tiene reservas confirmadas de 158 millones de toneladas de borato de litio. El gobierno asegura que la explotación cumplirá las estrictas normas medioambientales de la UE. Serbia no es miembro, pero trata de adherirse al bloque. Las labores de control solo las pueden ejercer las instituciones estatales. El inversor dirá, aquí tienen la documentación en la que basamos nuestro trabajo. Pero luego le corresponde al gobierno de la República de Serbia controlarlo. Muchos opositores desconfían de esta intención. El diputado Aleksandar Jovanovich participa en las protestas masivas contra la mina de litio. Río Tinto ha dejado allá por donde ha estado devastación y miseria, destrucción de la naturaleza y de monumentos culturales e incluso guerras civiles. Muchos comparten su escepticismo. Este experto ha leído estudios sobre el posible impacto medioambiental. El mineral se extrae mediante intensas explosiones subterráneas. Y procesar el litio implica el uso de 1.100 toneladas diarias de ácido sulfúrico concentrado. Esto dejará tras de sí una montaña de residuos que contaminarán el medioambiente durante siglos. Río Tinto se dice dispuesto a dialogar. Ha invertido 600 millones de euros y tiene previsto invertir otros 2.000 millones. Afirma que seguirá una planificación precisa y métodos respetuosos con el medioambiente. Y creará puestos de trabajo. Le aseguro a todo el mundo que este proyecto es 100% seguro. Se ha diseñado con los más altos estándares. No cavaremos un gran agujero en el suelo, sino una mina subterránea que coexistirá con la agricultura en la superficie. En cuanto al agua, la explotación no afectará ni contaminará ninguna fuente de agua para uso agrícola o humano. Pero los vecinos no confían en esta empresa, tampoco en el gobierno, en los tribunales o en los medios de comunicación controlados por el Estado. Convivimos con ese temor constante de si abrirá la mina o no. Claro que estoy en contra de la mina, nos perjudica. Deberían hacerla en el desierto donde no vive nadie. Nos dejarán sin agua. El ambiente en el Valle del Hadar es tenso. Este agricultor está decidido a defender su tierra y su medio de vida. Aún falta mucho para acercar posturas. Hay demasiada desconfianza en las instituciones serbias y en Río Tinto. El gobierno ha anunciado que, como pronto, aprobará la mina en dos años. El gobierno ha anunciado que, como pronto, aprobará la mina en dos años. El gobierno ha anunciado que, como pronto, aprobará la mina en dos años.